Todo está mal, todo, todo está mal. Hay crisis, claro que hay crisis, hay desempleo, claro que hay desempleo, y hace poco ha subido el paro. Y los que tienen trabajo tienen miedo a que los echen fuera. Una patada en el culo y ya está la luna. Adiós, pampa mía. Todo está mal, todo es una puta mierda. El aire que respiramos cada día está más contaminado. Y los alimentos que ingerimos cada vez más malos. Todo está mal, todo está mal. La delincuencia, todos los días un caso de delincuentes. Delincuentes de cuello y corbata, delincuentes que se atrincheran en los parlamentos y se encierran en sus putas sedes políticas. Todo está mal. Y lo peor de todo es que no hay solución. No hacemos nada porque estamos acostumbrados a decir que todo está mal. Nos atrincheramos en nuestras casas, en nuestros pisos, y decimos afuera, mundo, iros con vuestros jodidos problemas. A mí que me importan las guerras, que me importan los desempleados, que se jodan todos. A mí, dejadme, dejadme con mis cosas, con mi televisión, mi coche, mi moto, mi iPhone, que con eso yo ya soy feliz. La dignidad se basa en la acumulación de riquezas, de cosas, cosas y cosas y cosas. Nos volvimos cositivistas porque el sistema nos enseñó que la dignidad se basa en eso. Cuanto más tienes, más digno eres. Mientras los de arriba te pisotean como si fueras un gusano. Y te crees, gusano, porque hundes tu cabeza y te arrastras mientras te aplastan. Todo está mal. Todo es una puta mierda. Y callamos. Nos guardamos el grito. Y cerramos las cortinas, las puertas. Ponemos candados porque no queremos enterarnos de nada. No queremos enterarnos de los campos de concentración que hay en nuestras fronteras. Porque no es problema nuestro, es problema de ellos. ¿Y por qué? Nunca nos preguntamos el por qué. Nunca nos preguntamos el por qué de la miseria. Del por qué de las guerras. Nunca. Nunca preguntamos nada. Ahora, siempre nos embuimos en nuestras propias necesidades. En ese individualismo egoísta que nos aparta de la realidad. Y nos creímos en el cuento de la clase media. Por tener un título de técnico profesional. Y fuimos acumulando cosas. Olvidándonos de todo. Pero nos falta aquel que por las redes sociales hace la revolución. ¡Qué bonito! Revolución 2.0. Hoy día concentración por los refugiados de Siria. ¿Dónde? En Facebook. La hostia. Muy bonito. Muy bonito. Hoy día así es la revolución. Así nos evitamos problemas. Nos evitamos que nos lleguen hostias. Que nos lleguen citaciones. Que nos lleguen demandas por quebrar un vidrio. Que nos lleguen citaciones porque hemos dicho alguna palabra. Porque tened presente que hay palabras que son muy peligrosas. Así todos en las redes sociales. No puedes decir volar. No puedes decir auto. Coche. Eta. Si dices eta ya te ganas un buen. Una buena habitación en alguna cárcel. Bastante acogedora. En el reino de España. Y así vamos. Caminamos olvidándonos de todo. Olvidamos la empatía. Olvidamos mirarnos a la cara unos a otros. Y nos metimos en nuestro pequeño mundo. Todo está mal. Todo está jodidamente mal. Y yo estoy harta. Harta de sentirme así. De sentirme mal. ¿Alguno de vosotros estáis hartos? Decidme a responder. ¿Tú compañera? ¿De qué estás harta? Decidme. ¿De qué estás harta? ¿De qué estás harta? Entonces repita conmigo. ¡Estoy harta! Y no la soporto más. ¡Te has visto enmigo! ¡Estamos harta! ¡Y no la soportamos más! Porque solo así. Sacando ese grito. Que late aquí en la garganta. Podremos liberarnos de las cadenas que nos asfixian. De las tarjetas de crédito. De la hipoteca. De aquellos que gozan de riqueza a costa de nuestro sudor. ¿Qué importa la piel? ¿Qué importa el color de piel? Si somos blancos, negros, morenos, rojos, amarillos. Si somos la misma clase explotada. Tratada como escoria. Como animales de carga. Para provecho de otros. Pero algún día, parias, algún día dejaremos levantar nuestros brazos. Y dejaremos de que dejaremos de ser camino para otros. De aquellos que caminan sobre nuestras espaldas. Porque no debemos olvidar que el capitalista donde pone el ojo pone la mala. Algún día, algún día, nos humillemos y romperemos las cadenas que nos agobian. Algún día, algún día, y mientras tanto nos quejamos. Nos quejamos en las terrazas, en los mares, en la cola del paro. Nos quejamos y nos quejamos. Y no hacemos nada. Absolutamente nada. ¿De qué importa tanta batalla? Si al final agachamos la cabeza. Pero yo os digo, si algo no existe, ¿no sería más fácil acaso crearlo? La solución está en crear, en luchar, y no morir como gusanos arrastrados. Crear, crear aquello que es imposible para hacerlo posible. Porque os digo que un nuevo mundo es posible. Ese mundo que anivea en los corazones, donde todos somos iguales. Podemos lograrlo. Si luchamos en conjunto. Si perdemos el miedo y alzamos la voz. Si alzamos el puño sin miedo. Porque no fue hace tanto. No fue hace tanto. Que gritaban. ¡Ocho horas de trabajo! ¡Ocho horas de descanso! ¡Ocho horas de hacer nada! ¡Mil ochocientos ochenta y seis. Estados Unidos. Cinco mil fábricas paralizadas. Y miles y miles de trabajadores y trabajadoras a las calles. Y yo os recuerdo que no tenían ni internet. No sabían leer ni escribir. ¡Vergüenza deberíamos tener! ¡Tanta educación! ¿Para qué? Para ser borregos. ¡Borregos! A veces creo que nos merecemos toda la mierda que nos llueve sobre nuestras cabezas. Pero soy ingenua. Y sueño. Y creo que aún late dentro de nosotros aquella semilla rebelde. Y que hemos de agitarla fuertemente. Para que vuelva a arder. Sin miedo. ¡Ocho horas de trabajo! Y hoy, ¿cuántas horas trabajamos? No fue hace tanto. Fue hace poco. Tantos que murieron. Tantos que quedaron en las cunetas. En tumbas enterradas. Incluso por nuestra desmemoria. Porque incluso recordarnos tan miedo. Cuando nos debería dar vergüenza de no hacer nada. Absolutamente nada. Quizás algún día aquellas veces que fueron ahogadas vuelvan a sentirse hoy y sentirse poderosas para que las recojamos nosotros. El aire, el agua, son libres y gratis para todas. Así la tierra. Así las tierras y las invenciones de los hombres y mujeres de ciencia deben ser distribuidas entre todos. Pero ellos, los que gobiernan, se enriquecen a costa de ellas con sus leyes que quitan a la masa de los pueblos el derecho a vivir, a la libertad, al bienestar. Pero yo, yo no me callo. Y yo no lucho individualmente contra el capitalista. Yo lucho contra el sistema que provoca estas desigualdades y estos privilegios. Mi mayor deseo, mi mayor deseo, mi más ardiente deseo, es que cada trabajador y trabajadora sepa quién es su amigo y quién es su enemigo. Porque lo demás, lo demás, me importa un carajo. Algún día, algún día levantaremos la voz y peteremos las calles dejando nuestras huellas como las dejaron otros hace ochenta, hace cien años atrás. Porque lucharemos el grito de revolución, revolución social, revolución obrera, hasta que la dignidad se haga costumbre, salud y anarquía.